Hola a todos, en un nuevo vídeo, esta es noticia más sobre el mundo de Pokémon y es que os puedo comentar, como ya todos sabéis, ya es que todas las semanas os hago un pequeño resumen de lo que vienen siendo las nuevas fases especiales que van sacando Pokémon Suflé tanto móvil como 3DS. Y esta semana es una nueva actualización y tenemos bastantes cositas nuevas, por ejemplo, os puedo decir que hay una nueva fase de Noibert, va a haber un nuevo Safari, la fase del Andoros y la fase de Rotom también en Pokémon Suflé. Esta semana en Pokémon Suflé y Pokémon Suflé Mobile tenemos como principales novedades una fase especial por tiempo de Noibert que estará disponible solo durante 2 semanas junto a un nuevo Safari en el que aparece HoodHood, un 24% de posibilidad de aparecer, Nautol, un 7%, un Hondour, el pequeñito, el 15%, un Hondum, que se me encanta, un 3%, Painko, un 22%, Zorre3, un 7% y Noibat, un 22%. Luego también tenemos el regreso de la fase del Andoros y el Pokémon del día que es Rotom. El Andoros, como ya sabéis, solo se puede una vez al día durante la una semana y como ya sabéis, según vayan pasando los días, pues será mucho más fácil atraparle. Mientras que Rotom cambia de forma cada día y estará disponible durante 2 semanas. Como ya sabéis, pues el lunes tendrá forma lo que sea, el martes lo tendrá de otra cosa, el miércoles la tendrá, por ejemplo, tipo de hielo, lo que sea, y irá cambiando durante todos los días de la semana, me parece que de un mes a viernes va cambiando lo que viene siendo su forma de Rotom. Así que tenemos que jugar todos los días para conseguir a todos los Rotom. Pero no solo, aparte de estas cositas de esta semana, también se han desvelado lo que se aproxima la próxima semana, ya es que os puedo decir que tendremos una competición de Mega Absol, que será por turnos, y tanto en la 3DS como en Pokémon Suflame Mobile. Además, tenemos una nueva fase especial de Uxie, y en Pokémon Suflame Mobile, además, estarán las fases de Jojo y de Lugia. Es un Pokémon Suflame Mobile, pero bueno, esta semana tendremos, como ya he dicho, el Safari, en el que tendremos para capturar unos cuantos Pokémon, en el que podremos capturar, como ya he dicho, a Jojo, a Noctol, a Hondour, a Hondum, a Panko, a Floretes y a Noivar, lo que significa que son exactamente 7 Pokémon todavía más nuevos para añadir a esa gran colección. Luego, como ya he dicho, tendremos el desafío de alta velocidad, que será durante dos semanas, igual que el Safari, estarán durante dos semanas disponibles el desafío de alta velocidad de Noivar durante un minuto, que no es nada fácil tampoco conseguirlo. Como ya he dicho, luego tendremos la fase del Andorrus, que estará disponible también durante una semana nada más, pero que como ya sabéis, cada vez que van pasando los días, es decir, hoy en martes, cada día cuando empezó, entonces el martes, directamente, era bastante complicado conseguir a Andorrus, pero luego ya, por ejemplo, el lunes de la próxima semana, que será el último día que lo podamos conseguir, directamente será muchísimo más fácil poder quitarle esa vida y poder capturarle. Y como ya he dicho, también tendremos la fase del día de Rotom, en el que irán tornándose todos los Rotom, dependiendo del tipo, ya sea el agua, tipo eléctrico, tipo hielo, incluso el tipo normal, para que podamos tener esa oportunidad de capturar a Rotom. Lo único, que la de Rotom estará disponible durante dos semanas, por si acaso el lunes no hemos costura OS, pues al tener el próximo lunes, como dos oportunidades para poder conseguir el mismo Pokémon. Y luego, que ya sabéis, que de la semana pasada, todavía se nos ha quedado durante un disponible durante una semana, el super reto de Omastar, que como ya sabéis, es bastante complicado, y yo todavía no le he conseguido, le he conseguido casi llegar hasta el final, pero no he llegado a conseguir a quitarle toda esa vida, es bastante complicado, y eso que tengo ya los Pokémon Legendarios, los tengo más de nivel 7, y todavía estoy en ello, y ya no voy a ir. Pero bueno, aparte de todo eso, ya sabéis que tenemos las fases normales, tenemos las fases extra y todo, así que tenemos, bah, tenemos diversión para el rato. Y luego, que ya también, como ya sabéis, como todos digo todas las semanas, tendréis una escuesta por ahí en el vídeo, por si queréis que os haga una nueva sección, por así decirlo, unos pequeños vídeos en los que os vi diciendo exactamente cómo conseguir todos los rangos S en todos los niveles de Pokémon de Suflé, como Pokémon de Suflé Mobile, para intentar luego ir desbloqueando esas fases extra, y también ayudaros a conseguir también los Pokémon de esas fases extra. Es decir, quiero ayudaros, aparte de las cositas nuevas que hay en todas las semanas, intentar ayudaros a conseguir esas nuevas, intentar ayudaros a conseguir todos los Pokémon de Pokémon de Suflé, que no es que sea un poco, porque ya son bastantes, pero intentar también ayudaros a intentar cómo conseguir ese rango S y desbloqueando todos los Pokémon legendarios y todo eso, que va a luego venir bastante bien para estas fases, como el desafío de alta velocidad, o incluso el Safari, o incluso el Super Reto, que están bastante difíciles. Así que nada más, espero que os haya gustado este vídeo y que sigáis intentando conseguir todos esos Pokémon. Si los conseguís todos, me dejáis en sus comentarios, como os digo siempre. Así que nada más, gracias a todos por este vídeo, nos vemos en los próximos. ¡Hasta luego! ¡Gracias!